El asesino de Mayerling Matusalén fue enviado al penal de Chonchocoro en La Paz. En las últimas horas, el juzgado de instrucción anticorrupción de materia contra la violencia hacia la mujer determinó detención preventiva para Matusalén Mancilla y Roberto Huanca por seis meses. El primero en la cárcel de Chonchocoro y Roberto a la cárcel de San Pedro. Existe una declaración informativa de la progenitora, quien refiere de que supuestamente se habrían tenido contacto vía Facebook, pero sin embargo tampoco se ha presentado en el cuaderno de investigaciones qué conversaciones supuestamente habría tenido, solo por mera declaración informativa de la progenitora. El abogado de Roberto explicó que no se habría presentado elementos de culpa, por lo cual decidieron apelar. Se tiene que considerar que para un proceso penal tienen que ver indicios de certeza o algún elemento que haga previsible que efectivamente mi defendido ha participado y es en ese sentido que la defensa va a apelar la decisión del juez. Entre tanto, la esposa afirmó que Roberto estuvo durante este fin de semana con su familia y que él no tenía ningún contacto ni con los vientos de la existencia de Matyalín. Que vean los videos que se exigen, que el ministerio exija los videos de mi zona, que mi esposo estaba conmigo, que exija en la zona 16 de julio. Mi esposo también estaba en la mañana en la tarima de la feria 16. Sin embargo, este perfil es de Rolando Quispe y pertenecería a Roberto Huancro. Sería una forma de captar a señoritas prestas a cualquier conversación. Lugar donde había sostenido varias conversaciones con Matyalín. En la audiencia desarrollada durante esta tarde, Matyalín habría vuelto a sindicar a Roberto como el coautor de la muerte de Magdalín, razones por las cuales el juez valoró la detención preventiva.